Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún muchísimo más importante, es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Así que es por eso que todos los días, todas las noches, a las 8 de la noche, hora GMT menos 6, o 9 de la noche, hora México, estamos aquí comparatiendo conocimientos, a veces de marketing, a veces de desarrollo personal, a veces de psicología, psiquiatría, dentro de muchas, muchas otras cosas, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre cómo cautivar a los demás. Cómo cautivar a los demás. Quieres aprender cómo literalmente encantar a otros seres humanos para que cambien su corazón, su mente y su acción. Fíjate qué importante, para que cambien su corazón, su mente y su acción. Y no te voy a enseñar a manipular, fíjate qué importante, no se trata de manipular o de oprimir a nadie. Se trata de aprender a cautivar, a emocionar, a impactar el corazón y la mente de las personas que están a nuestro alrededor. Te lo puedo decir, toda la vida he sido un apasionado de implementar estrategias para encantar y agradar a los demás. Para que digan, wow, ¿quién es este ser humano? Y más de alguna vez ha sido útil en mi caso. Hoy te voy a hablar de un libro de Kai Kawasaki. Él fue contratado de hecho por Steve Jobs en la empresa de Apple. No sé si por Steve Jobs, pero en Apple. Precisamente fue quien creó este concepto de quienes estaban literalmente siendo proselitistas de la marca de Apple. Él le llamó a los evangelizadores. Aquellas personas que hablaban al respecto de Apple, que hablaban al respecto del iPod para viralizarlo, para difundirlo sin que existieran en aquel momento las redes sociales. Ya existía este proceso, este concepto de vamos a evangelizar los iPads. Y no me refiero a religión, me refiero a cómo haces que una marca se vea muy poderosa. A través del encantamiento. Chicos, que los invito, como siempre, que compartan la transmisión. Compartan la transmisión y les vamos a dar un obsequio totalmente gratis. Tengo algo muy especial para ustedes en esta noche. Y es que les voy a dar los 10 libros favoritos. Voy a grabar un video que le voy a llamar los 10 libros favoritos de Gabriel Blanco en el Club de la Mente. Los 10 libros favoritos de Gabriel Blanco en el Club de la Mente. El top 10 de los libros que más me han impactado en la vida personal. Y espero que los disfrutes. Así que si compartes esta transmisión, te voy a hacer llegar este video del top 10 de los libros mejores o favoritos en mi vida personal. Esto lo voy a estar transmitiendo probablemente mañana al, no sé bien la hora, déjame ver qué hora es ahora. ¿Qué día es? Jueves. Probablemente mañana al mediodía voy a estar haciendo esta transmisión especial solo si comparten la transmisión. Así que los invito a que compartan la transmisión para que puedan ver este video del top 10 de los libros favoritos en el Club de la Mente. ¿A quién le gustaría aprender a cautivar a los demás? Aprendamos esto. Antes que nada voy a mandar saludos. José Luis, Marisela, Sebastián dice, cuando llamo por teléfono, ¿cómo reduces el miedo al rechazo? No se puede reducir, chicos. ¿Sabes cómo reduzco mi miedo al rechazo? Mediante saber que quiero cosas en la vida. Mediante saber que si no llamo por teléfono me muero de hambre y no tengo la camisa que quiero, la ropa que quiero, el pantalón que quiero. No tengo los viajes que quiero, no tengo el automóvil que quiero. No tengo absolutamente nada si permanezco en la mediocridad del miedo. Esa es la manera de romper el miedo al rechazo. Se los puedo decir, personalmente no tengo tiempo para miedo al rechazo porque no existe eso para nosotros. Solo existe éxito, solo existe ganar, solo existe ir adelante y no existe nada más. Saludos, Eider, un abrazo para ti. Cristian, saludos. Jorge Caballero, gracias por compartir. RS, ya compartió, dice. Leonardo, saludos desde Perú, vamos con todo. Desde que te veo por este medio, mi mentalidad cambia y mejora todos los días. Estás 300 días de éxito. Por supuesto, Leonardo, un abrazo para ti. Saludos. José, gracias por compartir. Horacio, gracias. Quienes que compartan van a tener totalmente gratis este video donde voy a hablar de los 10 libros favoritos del Club de la Mente. De hecho, varios de estos libros todavía no los hemos leído aquí en vivo. ¿Cómo usar el arte de cautivar, no la manipulación, para influir en la vida de las demás personas? ¿Cómo moldear y cambiar el corazón, la mente y las acciones de las personas sin sacrificar la moralidad? Es decir, sin manipular, sin obligar, sin aplastar a nadie. Quien manipula, aplasta y obliga, realmente es bastante, es tan tan poca cosa que no le queda otro camino. Encantar es un proceso tremendamente más inteligente. Encantar, si realmente mal enfocado te puedo decir, eso sí es verdadera manipulación, eso sí es inteligencia. O sea, aprender a encantar a los demás, para que digan, wow, estoy embelezado con este ser humano. Ya, ya, realmente todo el tiempo estoy pensando en este ser humano. No sé qué más. No sé, quiero seguir descubriendo qué más tiene este ser humano para mí. Eso es encantar. Eso es aprender a embelezar a otros seres humanos para que nos apoyen a lograr nuestras causas. Y que ellos también ganen en intercambio. No se trata de que solo tú ganes. Se trata de que ayudes a otros a ganar a través de encantar, a través de gustar, a través de ser una persona agradable que convenza e inspire a otras personas. Saludos, Sofía. Saludos, Adriana. Un abrazo. Saludos, Jessy. Qué bueno que estén vivo. Felicitaciones por tus 26. Por supuesto que sí. Compartan la transmisión y les voy a dar gratis, gratis, gratis los 10 videos favoritos del Club de la Mente. El top 10 del Club de la Mente. Lo voy a estar transmitiendo mañana, probablemente al medio día. Si comparten esta transmisión. El arte de cautivar entonces requiere sobresalir, influir y triunfar. Para cambiar a otros a modo que apoyen a tu causa. Es decir, tu producto, tu servicio, negocio, ideas. Saludos, Lorena. Saludos, Lynn. ¿Hasta cuándo es el límite? Dice, ¿el límite en qué sentido? De compartir. Es ahora mismo. A compartirse ahora mismo. Roy, saludos para ti. El arte de cautivar es hacer que otros te apoyen a comprar tus productos, tus servicios, tu negocio, tu idea. Los grandes cautivadores son los grandes triunfadores en estos tiempos. Saludos, Carlos Caponi. ¿Cómo estás? Desde Tamaulipas, México. Dice, un abrazo para ti. Aunque cautivar entonces supone influir en otros, no debe implicar manipular. Una cosa es cautivar, encantar, agradar, impresionar, impactar. Y otra es manipular. Manipular es la cosa más baja que puede hacer un ser humano. Impactar y agradar es lo más, lo más, lo más increíble que puede hacer un ser humano. Dice, Lynn, de dar, dar y a veces no sean agradecidos. ¿Cuál es el límite de dar, dar y que no sean agradecidos? ¿Qué te lo puedo decir? Piensa en una frase que a mí me encanta, la pienso en todo momento. Sobre todo cuando sucede algo como lo que tú dices. Dar, dar y a veces que no sean agradecidos. La persona que da una rosa tiene el aroma en su mano. La persona que entrega una rosa le queda el aroma en la mano. Esa es una frase muy popular oriental que quiere decir, tú das y ¿sabes qué recibes? Recibes mil cosas. Recibes alegría, recibes autoestima. ¿Sí? Recibes desarrollo personal. Cada vez que yo doy algo, doy algo, doy algo, doy algo, doy algo, ¿sabes qué significa? Que soy una persona capaz, que soy una persona que tiene tanto para dar que entrega sin preocuparse. Decido. Le van a retornar algo, ¿me entiendes? Saludos chicos, ¿cómo gano dinero? Dice Juan Pablo, mediante los negocios en internet, mediante las ventas, el telemarketing, YouTube, Facebook, Whatsapp, Instagram, transmisiones en vivo. Todos son medios que me hacen ganar dinero. Tenemos diferentes productos, creamos más de 150 productos en una plataforma que se llama Clickbank. Tenemos promotores de élite en toda Latinoamérica, hacemos conferencias en toda Latinoamérica, hacemos capacitaciones para empresas, tenemos una agencia de marketing. Realmente manejamos más de seis negocios. Estoy empezando a sacar al mercado Algemia Institute, que es un instituto emprendedor para Hispanoamérica. Dentro de muchas, muchas otras cosas que vienen en plan. Saludos de Amazo Sánchez desde Tlaxcala, México. Intento ahorrar, dice Juan Pablo, pero no puedo. Ok, entonces deja de gastar chicos, deja de gastar. Así como cuando, el secreto para bajar de peso es ponerse un masking tape en la boca, eso tienes que hacer para ahorrar. Es ponerte un masking tape en la bolsa, en la billetera. En la billetera, si quieres ahorrar, si verdaderamente te frustras suficiente, entonces vas a hacer un cambio. Led, saludos, saludos a ti. Narváez, gracias chicos por compartir. Sigamos aprendiendo entonces sobre cómo cautivar a los demás. Aunque cautivar supone, como te dije, influir en otros, no se trata de manipular. El arte de cautivar es transformar situaciones y relaciones. Es convertir hostilidad en civilidad. Si alguien te está tratando mal, etcétera, aprende a cautivarlo. ¿Sí? Juan Pablo dice, porque vivo solo. ¿A qué te refieres con porque vivo solo? Transforma la civilidad en afinidad. Necesito pagar de todo. Y ahora piensa unos momentos, ¿qué cosas pagas? ¿Qué cosas pagas? Pero me gusta, dice Juan Pablo. ¿Qué te gusta? ¿Gastarte el dinero en vez de ahorrar? Seguramente preferirías ahorrar en vez de gastar. Simplemente encuentra qué cosas no estás, qué cosas podrías no gastar en estos momentos. Y así ahorras. Nancy, saludos. Un abrazo para ti. Buenas noches. Transforma la civilidad en habilidad. La civilidad en afinidad. Y cambia a los escépticos y cínicos en creyentes. Lo hemos hecho muchas veces en el Club de la Mente. Ustedes lo han visto en vivo. Sobre todo en un episodio en el que alguien compartió, no sé si se acuerdan, una transmisión en un grupo de chicos jóvenes de 15 años y todos empezaron a hacer comentarios y malos comentarios, etcétera. Muchos de ellos hoy son parte del Club de la Mente. Muchos de ellos han transformado su vida gracias a eso. Sofía, ¿cómo perder el miedo? Ponle una motivación más grande a la paz. Supongamos que mi miedo fuera el miedo a hablar en público y me dijeran, si tú no hablas en público, ahora mismo un miembro de tu familia va a fallecer. Entonces te pones de pie y en ese preciso momento empiezas a hablar. Siento mucho tener que hacer ese tipo de comentarios, pero es muy fácil entonces darnos cuenta cómo perdemos el miedo. Pon una motivación mucho más grande. ¿Por qué yo no tengo miedo a hablar en público? Porque tengo una motivación tremendamente más grande. ¿Por qué no tenemos miedo a leer un libro por día y transmitir aquí todos los días? Porque tenemos motivaciones tremendamente más grandes. Tips para perder mi miedo ya se lo dije. Vean, no están suficientemente motivados. No han encontrado la motivación. Cuando tienen motivación real para hacer las cosas, el miedo es una... da vergüenza. Las personas que tienen... a mí me da vergüenza o miedo o pena. No miedo, sino me da pena la gente que tiene miedo. Porque significa que no tiene suficiente motivación en su vida. Necesita encontrar su verdadera motivación. Aider dice leer cómo ganar, amigos de Dale Carnegie. Gracias, ya lo leímos. Puedes ir a buscarlo en el episodio número 300 del Club de la Mente. Jesse dice... Yo he transformado mi vida de manera real y soy una persona con más carácter y decidida. Me ganó de irse leer. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por estar viendo esta transmisión. Cuando cautivas a las personas, tu meta no es sacarles dinero ni que hagan lo que tú quieres. Tu meta es agradarles con deleite. Es que digan, wow, verdaderamente, verdaderamente, ya no sé qué más, qué hacer con esta persona. Que me da tantas cosas, que me agrada, que me hace tantas cosas buenas que me siento tan agradado, tan agradada por este ser humano. Así es como debemos hacer las cosas. Se los puedo decir. Y te desarrolla tu propia autoestima personal. Se los puedo decir. Alguien te podrá, algún psicólogo te podrá decir. No estoy hablando mal de nadie, pero alguna persona te podrá decir. Tú no des por alguien más. Da por ti. Eh, tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Porque te desarrolla tu autoestima. Te dices a ti mismo, a ti misma. Tengo tanto que puedo dar sin preocuparme. Pero realmente, ¿qué les puedo decir? Un acercamiento más oriental. Un acercamiento mucho más noble. Se los puedo decir que personalmente me gusta más. Es, ni siquiera des por ti mismo. Da por la otra persona. Entrégale para agradar a la otra persona. ¿Sí? Quédate sin nada. Emocionalmente. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? Te lo puedo decir personalmente yo lo hago. ¿Y qué? Recibo miles de cosas más a cambio. Muchísima gente todo el tiempo me agradece, nos apoya, nos aporta. O sea, a veces hacemos eventos y llego a un país donde no conozco a nadie y hay gente que me dice, yo quiero estar apoyándote. Y cuando les digo, eh, no, 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 ¿cómo me vas a pagar por eso? Y obviamente buscamos la manera, eh, entonces vamos a comer algo por el estilo, ¿me entiendes? Te estás dando cuenta de que cuando tú aportas, recibes a cambio. Y no siquiera lo hagas para recibir a cambio. ¿Sí? Simplemente así se cautiva a los demás. Si tú le quitas algo a alguien, si tú le hablas feo a alguien, fuerte a alguien, le desagradas, no lo cautivas. ¿Quieres cautivar? ¿Quieres tener apoyo? ¿Quieres tener evangelizadores que hablen bien de ti? Entonces dales, hazlo sentir bien. ¿De qué otra manera podrías cautivar? ¿Tratando mal a las personas? Claramente no. Claramente no. El primer paso para cautivar entonces es ser agradable. Gracias chicos por compartir la transmisión. Acuérdense, si comparten la transmisión suficiente, mañana, mañana voy a estar compartiendo los 10 libros favoritos del Club de la Mente. El top 10 de libros del Club de la Mente. ¿Quién le gustaría recibirlos? Déjenme el comentario debajo, top 10, y comparta esta transmisión. El primer paso entonces es ser agradable. Hechizar a las personas con una buena primera impresión y sostenerla a largo plazo. Hemos dicho muchas veces, hay que dar buena primera impresión. Sí, eso es para la gente narcisista. Pero realmente para la gente verdaderamente cautivadora es importante la primera impresión, la segunda impresión, la tercera, la cuarta, la quinta y todas. Cada una de las veces es importante, señoras y señores. Agradar a los demás debe ser una labor permanente. Debe ser una labor permanente agradar a las demás personas. No puede ser nada más así porque sí. ¿Sí? Yo top 10. Muchísimas gracias. Top 10 a todos ustedes. Freddy, Alba, Valen, Miguel, Ariel, Maciel, Nancy. Gracias chicos por estar aquí. Carlos, Farfán, un abrazo. Gracias. Gracias, Víctor. Compártanme la transmisión y mañana al mediodía me van a ver compartiéndole el top 10. Dándoles el top 10. ¿De qué se trata el club de la mente? Inspirarlos de dar y 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 dar más. De eso se trata el club de la mente. Segundo paso para cautivar al público es generar confianza. Gracias, Wigua. Gracias, Abraham. Gracias, Manuel. José. Gracias, Eider. Gracias, Sofía. Por estar aquí conectados en esta noche en el club de la mente. Veamos entonces. El segundo paso es generar confianza. Ganarte la reputación de ser honesto, de ser amable, de ser franco y sincero sobre tus motivaciones. ¿Sí? Decir claramente las cosas. De buena manera, con los demás seres humanos. Es bien sencillo. Muchísimas veces decimos, ¿cómo ese hombre, esa mujer cautiva a los demás y yo no lo logro? Y ves como esa persona camina con tranquilidad, habla con tranquilidad, siempre se dirige de buena manera a los demás, sonríe a todo el mundo, es generoso y bondadoso. Y tú no lo haces así y esperas cautivar. Siempre andas con cara de perro, cara de enojado, le tratas mal a los demás, le hablas fuerte a la gente. ¿Cómo nos cautivamos así? ¿Sí? Preguntémonos. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos griten, que nos pateen, que nos escupan, que nos doblen el brazo así? ¿A quién de nosotros le gusta eso? Sí, levántame la mano si a ti te gusta ese tipo de cosas. Probablemente a ti no te guste. A mí tampoco. Y a todos los demás que están conectados tampoco. Entonces es bien simple. ¿Cómo cautivamos? Seamos agradables, generemos confianza, hagamos una reputación de ser personas amables, generosas, confiables, verdaderas. ¿Sí? No gustan de tratar bien a los demás. ¿Sí? Una cosa es decir, yo soy una persona seria. Y otra cosa es entender que a nadie le gusta que lo traten mal. ¿Sí? Yo puedo ser una persona seria, pero agradar a los demás y buscar agradar a los demás en todo momento. Esas son las personas que cautivan. ¿Sí? Es cierto que una causa magnífica puede vencer a la personalidad irritable, pero ¿por qué hacer las cosas más difíciles? Hay una frase que me encanta y dice, siga con ese mal genio y nadie lo va a querer. No es así la frase, dice otras palabras. Siga con ese mal genio y nadie lo va a querer. Claramente. Nadie tiene por qué tragarse tus malas caras. Nadie tiene por qué hacer eso. Un saludo desde Nicaragua, dice Ricardo Valladares. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Compartan la transmisión, chicos, porque mañana a quienes compartan les voy a enviar el video del top 10. Top 10 del Club de la Mente. Los videos favoritos que hemos leído hasta ahora. Su causa debe cautivar y debe ser profunda. Fíjate qué importante. Tu causa debe ser profunda, inteligente, completa, benéfica y elegante. Quieres cautivar a grupos de personas y verdaderamente convertirte en un tremendo líder de grandes grupos. Aprende a tener una causa profunda, inteligente, completa, benéfica y elegante. Por ejemplo, nosotros en el Club de la Mente tenemos el reto de leer mil libros en mil días, inspirar a millones de personas, transformar la mentalidad de Hispanoamérica completa, hacer que la humanidad progrese gracias a tener la información adecuada y a tener un comportamiento productivo. Que haga que cada vez seamos mejores, crear una comunidad de superlogradores, de personas que no son inseguras, pero que tampoco son narcisistas, que no son personas que se dejen de los demás, pero tampoco son personas que gusten de aplastar a los demás. Que no sean personas que sean mediocres y que les guste quedarse a medias, que tampoco sean personas perfeccionistas, que quieran dejar las cosas para después, sino que sean seres humanos como la tortuguita. Acuérdate que la tortuguita avanza todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y aunque está la liebre corriendo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, diciendo que es la mejor del mundo, diciendo que le aplaudan, etcétera, la tortuguita sigue caminando todos los días, todos los días, todos los días. Y finalmente, ¿qué pasa? Consigue el resultado. Y fíjate, hace poco escuché una frase y decía, en este mundo no ganan ni las tortugas ni las liebres, gana la tortuga montada en la liebre hasta llegar al destino. Debemos aprovechar a pensar inteligentemente, actuar inteligentemente, trabajar inteligentemente y al mismo tiempo trabajar duro, ¿sí? Entonces tu causa debe cautivar al mundo, ser profunda, inteligente, completa, benéfica, elegante. Para obtener apoyo demuestra seguimiento prolongado, está con la gente. Yo conozco personas que te dicen, en 48 horas te voy a cambiar la vida, ¿sí? En 21 días, en 40 días, en 37 días, yo mismo digo en 37 días. Pero al final de los 37 te digo, esto no es el final, es el inicio. Porque ahora que tienes los 37 hábitos, ahora estoy por sacar el libro, 37 días para ser extraordinario. Y yo te digo, en 37 días vas a conocer los principios. Y a partir de entonces comienza tu camino por ser extraordinario. Da un seguimiento prolongado. Por eso estamos hablando de mil libros en mil días. Un reto verdaderamente estoico. Sobrepasar el dolor. Los problemas que puede ocasionar leer mil libros en mil días. ¿Cuántas veces no he querido yo ir de fiesta? ¿Cuántas veces no he querido yo no hacer la transmisión? Estoy enfermo. Ahora mismo, por ejemplo, tremendamente, todo el día he pasado en conversaciones, en charlas, haciendo cierres, haciendo situaciones de ventas, creando negocios, asesorando personas y empresas. Y seguimos aquí en el Club de la Mente. Porque no podemos parar. La Mente es inspirar millones. Y no podemos parar. Hay miles que vienen detrás de nosotros. Hay millones que están esperando este conocimiento. No podemos parar. ¿Sí? ¿Qué más? Es muy probable que los empleados contentos... Gracias, Abraham. Buen tema, dice. Dayana, un abrazo. Damaso, Ricardo, Uber. Gracias por compartir a todos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Es muy probable que los empleados contentos atraigan más clientes que los empleados insatisfechos. Valen dice, salud de Manizales, un abrazo para ti. Cautiva a sus empleados y verás cómo rinden frutos. El líder es aquel que baja la cabeza, escucha y ayuda a que los demás logren sus sueños. Le decía hace poco a una persona que está en nuestro equipo, mi trabajo es que tú logres tus sueños y mi trabajo es que todo mi equipo logre sus sueños. Esa es mi ocupación permanente. Apoyar a otros. Felipe, un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Otros grandes secretos para agradar a los demás y para crear evangelizadores. Dirígete a los estratos medios y bajos de la sociedad porque son quienes más se escuchan muchas veces. Crea una comunidad. Crea una comunidad e interactúa con esa comunidad. Fundamental si quieres convertirte en alguien de influencia. Fundamental si quieres convertirte en alguien de impacto en la vida. Leonardo, gracias por compartir. Abraham, gracias por compartir. Comparten esta transmisión porque mañana les voy a dar el top 10 de los libros favoritos del Club de la Mente. Espero que les esté gustando esta transmisión. ¿Qué les puedo decir? Así se cautiva, así se encanta a otros seres humanos del Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que no importa si llueve, truena, arregla, apaguea, si duele, si estamos cansados, si hay problemas, si hay limitaciones, lo que sea. Vamos a seguir aquí para demostrar cómo cuando un solo corazón, un solo ser humano determina moverse, determina disciplinarse, determina inspirarse e inspirar a otros, comienza a mover el planeta Tierra. Comienza a mover a millones de personas en el mundo. Saludos. Felipe dice que ya va en el video 29 del Reto 90, muchísimas gracias. Ana Karen dice, saludos. Gabriel Blanco, un abrazo para ti. Otto, muchísimas gracias. Nancy, gracias por compartir. Esto es el Club de la Mente, episodio 300 y tantos. Seguimos avanzando, vamos por 400 episodios ahora. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Nos vemos.